Música Hoy no querés perdonarte, me está matando el dolor Bueno, ya hemos estado tomando más aquí grandes amigos con Tutú Campos, ya seguramente ustedes lo han reconocido Tutú, ¿cómo te va? Y bueno, qué satisfacción linda, ¿no? Tener gente que se aline a recordar un poco el camino de los cantores del Alba con una trayectoria de 43 años que llevamos ya, o que llevo yo acá sobre este hombre con el camino de la gente que gracias a ellos sigo estando junto a gente joven Tutú, ¿por qué no nos contás cómo comenzaste en los cantores del Alba? Este grupo se forma en el año 57 está conformado por Alberto González Lobo que está con ninguno de mis otros compañeros como Gilberto Vaca Horacio Aguirre entró después de Lobo pero el conjunto primero está conformado con Alberto González Lobo Gilberto Vaca Javier Pantaleón y Tenerabas en Tutú Campos que en un momento después incursiona Jorge Cafrúnez que está en las voces de Guayra Ah, también estuvo Jorge Cafrúnez Estuvo ocho meses integrando el grupo que después se dedica a ser solista retorna Lobo al grupo pero después por razones personales que es reemplazado por se va porque tiene otras metas y entra a Horacio Aguirre en el año 61 después de haber logrado ya tres discos, ¿no? con Alberto González Lobo Bueno, los cantores del Alba en esa época un éxito impresionante Sí, los cantores del Alba entran a hacer éxito grande, grande en el 68 con Barrio en ese momento con el 61 cuando yo me retiro entra este muchacho Escobar Santiago Escobar que hacen salta cartera y todas esas cosas y después ya venimos cantando pero ahí empiezo a tomar vuelo y cuando me toca la suerte de ingresar ya estaban haciendo barcelonata que yo entro a hacer eso es donde empieza el apogeo grande de los cantores del Alba, ¿no? y de eso continúa después hemos grabado tantas cosas hemos grabado líricos hemos grabado tango con donato raciatti valsias peruanos, boleros Yo soy charro mexicano un ranchero de verdad que el que no han hecho los cantores del Alba tal vez así que hubo un momento cuando hicimos entre gauchos y mariachi empezamos en el año 70 no sé, en el 71 con este tema y empezaron los conjuntos no todos los conjuntos no digo los grandes algunos que sí, ¿no? no me acuerdo pero el 80% de los conjuntos terminábamos como nosotros cantábamos la malagueña la aventurera y todos los conjuntos vinieron cantando mexicana también ¿fueron difíciles los tiempos en esos tiempos cantar? porque ahora se hace un poco más difícil, ¿no? por tanto... no, 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 antes estaba... primero la época de oro digamos de nuestra música fue del 60 al 70 y después siguió todo hasta el 80 y algo que decayó porque, bueno no hubo apoyo de las grabadoras ya se empezó a tomar la otra música la música de afuera que tenemos la suerte que resurge la música nuestra a través de la gente joven como Soledad como los tequis los varaníes toda esa gente los nocheros que imponen este ese cambio de instrumentos digamos que siempre lo dicen ellos mismos que tienen la esencia de los cantores del álbum a pesar de que... claro y bueno, es cierto eso porque yo con Kike con Mario los nocheros con todo con Issa Guillén hemos compartido una especie de baile que tienen una peña cansada claro, hay una muy buena relación claro y siempre nos juntábamos a guitarrear o a charlar y siempre yo siento que dicen por la radio por algún lugar que ellos son bueno seguidores de los cantores del alba desde su comienzo y que han tomado digamos la escuela con por supuesto su total mejoramiento con la música nueva con el ritmo nuevo con instrumentos nuevos sin dejar de cantar las cosas nuestras si, lo he escuchado a Mario Teruel que hablaba y que bueno han sido a seguir también los cantores del alba así como muchos grupos cosa que yo en nombre de Javier Pantaleón Horacio Aguirre Gilberto Bach y los chicos que están contigo le agradecemos mucho por el momento eran cuatro timbres de voces totalmente excepcionales si este y que recuerdos tienes por ahí de Pantaleón porque Pantaleón fue un grande bueno Pantaleón primero que es compadre mío fue compadre mío es padrino de mi hija ajá este y hemos ido a Europa tres veces ese yo no me sale en este momento ninguna anécdota para contar todo era focosidad era alegría papo era un hombre lleno de cosas bonitas era un músico nato sin tener saber música de verdad cualquier cosa buen margualero aparte aparte de eso no lo digo yo yo sí entendía que fue un colega un compañero mío o compadre y todo yo no podía decir que fue lo mejor pero lo dice la gente y cosas que yo corroboran bueno y después vino la desgracia por decirlo así la muerte de Pantaleón que fue en el año 78 fue un 31 de julio del 1978 en la curva de Infermillo el camino viejo que va de Rosario de Rosario de la frontera a Tucumán que a los 5 días sin agua en el camino pero ahí no iba tú bueno te cuento así rápidamente estaba matando en el Antigal en la peña en la cual era el compadre de él que era Oscar Salles y bueno cumplía años creo Oscar Salles y estaba teniendo que hacer unas diligencias por la hora de Tucumán creo y Chovaca que estaba con Melania Pérez y estaba Ariel Petroscelli que estaba esa noche y estaba matando en la peña de la Antigal bueno estando tomando copas copaban copas bien tenía los pasajes y todo entonces dice yo tengo que viajar y bueno hacen el viaje entre Oscar Salles con el padre de él y que desiste de viajar en Melania y después ellos van en el colectivo y Chovaca hermano de Gilberto decide viajar con pantalón acompañándolo y bueno iba con Oscar Salles acompañado con el padre que era el dueño de la Antigal y salieron y los 3 en la tarde creo y a la noche me entiendo la desgracia ¿no? el pasado iba manejando Oscar Oscar Salles partito iba durmiendo así que Dios se lo llevó y creo que ni sabe que murió porque ¿tú habrías sido diferente la historia de los cantores de la Alba si no hubiera muerto Tantalón? mira de mi papi diría que bastante diferente ¿no? porque yo tengo 60 años y tengo esas ganas joven de cantar todavía pero no te olvides que éramos de la misma edad y capaz que ya no hubiéramos desistido o estaríamos un poco cansados yo no estoy cansado ¿no? pero o mejor Javier o mejor Horacio o Baca habrían quizás hubieran decidido otra cosa porque todo eso fue en el camino porque Pantelón Pantelón murió a los 37 años Baca murió a los 49 este Miracafruna muere también a los jóvenes 40 y algo de años el fundador muere a los 52 años este Horacio Aguirre muere a los 53 años antes cumplió los 53 años pero la verdad que es una historia muy linda la de los cantores del Alba porque como digo han sido grandes cantores ¿no? yo pienso que sí porque ha sido una cosa que sigue en la actualidad ¿no? repito nuevamente gracias a toda toda esta televidencia que nos ve a ver las radios que nos escuchan en lugar en donde actuamos la última actuación fue este sábado estuvimos en el ritmo en Provincia de Córdoba en el Festival del Humor de la Canción había 5.000 personas bueno tú hacemos un cortecito ahora enseguida seguimos hablando bueno seguimos acá con Tutú Campos y dice que los cantores del Alba siguen sí gracias a Dios siguen porque ahí liderado en este momento por estos 3 muchachos que cantaban en la en Rosas del Alba este uno el que hace la voz de Pato Pedrito Janci que toca el bombo Enrique Milka que toca el puntero parte de Horacio Aguirre y el que hace la parte de Vaca y el que hace la parte de Vaca Pascual Humberto Humberto Huanca todos buenos chicos hace 5 años que están conmigo y bueno si sigue ese cariño pienso que por lo menos 5 o 10 añitos más van a estar los cantores del Alba seguro no nos vamos a despedir como los chalchaderos porque yo me siento joven todavía y después de día mía también va a durar unos 2 años y por ahí fue un dolor de cabeza el tema del nombre ay que dolor de cabeza por los cantores del Alba Gilberto Baco ahora es seguir Javier Pantaleón y Tutu Campo en toda su carrera jamás pensaron en que nos íbamos a tener que separar porque no nos separamos nunca viene todo este trastorno de que bien murió Javier entró a Cabana Flores después siguieron cantando y después quedó un muchacho que lo reemplazó a Cabana Flores después murió Vaca entró otro muchacho lo reemplazó y bueno aquí fue el tiempo entró reemplazándolo a Horacio Aguirre otro joven y resulta que bueno llegó a mi mente que no me compaginaba el grupo porque íbamos poniendo puntos digamos no eran las voces adecuadas bueno decidí cambiarlo y cuando los cambié por estos chicos que estábamos haciendo radio radio nacional con Julio Marvin los miércoles en donde era Radio El Mundo antes en Maycruz 555 en Buenos Aires y estos chicos que fueron al juez y le dijeron de que yo me había retirado de los cantores del arte y que como yo estaba en Buenos Aires y bueno y que me dedicó a Cantasol y que necesitaban el nombre de los cantores del arte porque yo era mi integrante y el juez le dio en ese momento le dio el nombre a ellos y lo que sintió el juez y como yo no había reclamado nada me inhibe a mí de usar el nombre de los cantores del arte entonces me mandan una una carta de documento un no innovar que no se me hace el nombre y mandan a todas las emisoras hasta radio hasta madre le mandan y claro al llegar a ese papel y final por lo fue automáticamente yo no puedo usar el nombre entonces decido formarlo nombrarlo Tutu Campu y su Cantor del Alba que si tendrían el nombre ellos tampoco podía ser porque los Cantores del Alba no se pudo usar todo no se hacía siglas no cantores cuatro cantores cantores del Alba hoy que son ahora claro le dicen que fabricaron unos cinco Cantores del Alba porque ellos tenían que actuar de acuerdo al que el juez le dio una vez que llegaron a un arreglo hasta que saliera a quien le pertenecía el nombre de los Cantores del Alba tenían que llegar a formarse entre ellos tres y decir no somos Cantores del Alba hoy y yo con el grupo que tenía los Cantores del Alba entonces llegamos de acuerdo pero después se separan y empiezan a hacer estos problemas claro bueno paso el tiempo por ahí tengo el nombre ya se lo menciona bueno en definitiva ya está el nombre el nombre creo que el nombre si es que no me muero y tengo tiempo lo renuevo y todo claro es hasta el 7 de marzo del 2010 ah está bien todavía estoy bien pienso que tengo tiempo de volver a reivindicar ese nombre es hermoso que fueron mis seranos Cantores del Alba porque con los 60 años que tengo los 43 años que tienen los Cantores del Alba pienso que tenemos un hermoso premio tener el camino de la gente también si él buscó el adiós por el que juró que volvería ¿cómo te llamas tú? porque todos conocen tú tú bueno mi nombre es Tomás Stanislao Canto ajá nací un 7 de septiembre del 1940 en un hermoso lugar creo que es un paraíso acá en el norte en el norte Erundel que creo tengo una anécdota de nuevo mi DNI que se inicia en la entusión nací en Erundel la sede de la federal pasaporte todo Erundel y el último DNI que tengo nací en Orán no existe no existe Erundel no existe Erundel si nací en Orán el 7 de septiembre sigue ¿y qué recuerdas que es Erundel de su niñez? no tengo nada más que el que hice últimamente que fui como grabamos una samba y llamó Erundel de más como Tragay porque a mí me llevaron desde que tenía un año hasta que me trajeron acá así que un poco fui después a algún ejemplo por así a las verjas de mi casa me acuerdo pero yo tenía un año y medio o algo recuerdo porque era muy inteligente pero después no tengo otro recuerdo ¿sus papás? ¿qué recuerdo tienen? bueno yo tengo la desgracia que cuando nací a los 8 meses de Orán nacido yo murió mamá tuve un problema raíz que nací yo así que estuve con mi viejo con esos papás y mamá hasta que fui grande después tuvimos pensión hasta los que empecé a alcanzar hasta los 14 años y bueno mi viejo siempre estuvo a mi lado estuve con él que no fue hace 8 años en los 92 años así que el norte ya tiene otro nombre que los arenales de tiendas se hará cuando en las noches del valle florece el recuerdo del barrio solar ministro ¿cómo nace de la música? ¿tenía que ver con tu papá con tu mamá? no, no nada que ver nada que ver yo cantaba siempre repartía bien lo que se yo después teníamos las pensionitas que teníamos íbamos en la calle Güemes en Príncipe Güemes al 900 que ahora es pleno centro y todavía también era pero estaba centro argentino y yo hasta venía la gente a tomar su vino se hicieron el negocio que teníamos que teníamos un bar y me decían cantar a mí yo cantaba La Limona de Antonio Tormo no sé vos te acuerdas El Rancho La Cambicha La Chacabicha sí cosas que cantaba Tormo pero así nomás cantaba mexicano me gustaba porque después cuando primero fui al gorjeo pero en el cabezón de los niños también fui a cantar con Daniel Toro y bueno siempre andábamos peleando porque cantaba Daniel pero yo cantaba Arce que estaba en la voz de Baira pero después se hace un concurso a los 12 años que tenía yo 12 13 estaba Fede Mejía en un apogeo con el gorjeo Pecho Amarillo ella el Ginete y bueno yo compito con un tal Oscar Rovira un muchacho que cantaba tango y el que ganaba tenía dos meses de contrata en Radio Salta ah claro y yo cantaba y todos éramos recién aficionados ahora hay grandes cantores que se llegaba como una prenda de chiquitos es bueno cantante y me toca cantar a mí yo anuncio el Ginete te imaginas que el Ginete es un tema que lo cantaste y me decían por eso es una herida por eso busca la muerte una cosa y a mí los pacientes me salían bien y claro estaba vacío cuando anuncian que yo iba a cantar el Ginete la gente se va porque todos los que me han cantado cantaban mal todos los que me han cantado me voy entonces yo estaba cantando y llega la última parte por eso es una herida por eso voy a buscar y la gente empieza a aplaudir estaba lleno porque aquí entraba y yo en vez de decir la muerte digo ven pucha me creo que bueno igual seguía cantando y llegué a la final pero tenía nada más que siete temas tenía que hacer dos meses ya así que no me presenté a la final claro y su papá apoyaba mucho no, no, no para nada no quería saber nada de que el hijo que era el cantor esto salió ya de mi padre cuando él me cantaba porque el vagualero era ah el vagualero mi mamá también cantaba la bala según me cuenta mi papá ¿dónde eran sus papás? mi papá del carril mi mamá del hundel y bueno ahí nacimos cinco hermanos sí cinco hermanos son sí quedó una mujer que yo todos se me fueron ya tutú vamos a hacer otra pausa vamos a seguir charlando acá con tutú en su casa que nos ha recibido tan amablemente viejo fuente de pie entre las flores que en mi selva quisiera tercanear ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar bueno tú me decías que tenía cinco hermanos algunos de ellos ya no estás sí sí no estás me quedó mi hermanita nomás que es la que nos vemos siempre que yo estoy acá en Salta aunque yo vivo en Salta vivo en Córdoba estoy en Córdoba por razones de trabajo tengo la oficina tengo todo allá tengo ahí está mi hijo ahí está su hijo cantor también gran cantor gran cantor no está vivo así que ya que lo fue a estudiar y no le fue bien en el estudio porque él no quiza así me contaba su mamá que se había ido a estudiar allá allá fue a terminar su estudio acá ha repetido siete años primer año claro que no lo quería tener acá porque si no casi iba a ser cantor pero resulta que se fue allá pero en tres años dos años y algo usted hizo el bachillerato y estaba haciendo no decir el sistema pero salió esto y bueno yo siempre le dije o te dedico a esto o a lo otro pero esto es muy difícil porque es muy difícil aparte sobre todo lo que a mí mi concierne fue muy grande un desastre a veces cuando éramos chicos cuesta mucho claro además ustedes van a tener la oportunidad de ver a Tutu Campos y a su hijo ahora en alguna foto por ahí y son realmente idénticos igualitos y cantando también porque la gente que nos viste cantar a nosotros que acá tuve la suerte del parro en algún fin de año en el Santa Club es siempre la última parte la maragueña el Rey cantamos siempre la mitad cada uno y bueno y la gente se da cuenta que bueno el tal palo tal astilla ahí sí que salió y la satisfacción es más grande supongo que debe ser la familia ¿no? bueno lo más importante para mí le deseo a todo el mundo que tenga esta felicidad de tener la familia como yo la tengo tengo tres hijos uno es ingeniero tengo una hija que es perito de protío que es el tío que la conociste sí, sí, sí trabajó en AM840 una de las radios acá en está mi hijo el más chico que está cantando lo está haciendo bien o sea que me siento orgulloso y bueno nunca digamos regresado porque eso es muy difícil claro pero con ganas de seguir viviendo y ser feliz a través de de mi familia ¿no? que me quiere me cuida y sigo en esto gracias a ellos ¿tú cuándo te engancharon? ¿a qué edad? yo me casé un 23 de diciembre por decir el del año 1963 ajá ¿y hasta ahora cuántos años llevan de casa vamos a cumplir 37 años si Dios quiere? ajá y ella ajá ¿y cómo cómo hacía? porque este debe ser difícil también para tu esposa bueno no, no ella me conoció cantando y supo supo llevar adelante porque si tengo que decir verdad este padre y madre de mis hijos fue ella porque yo vivía cantando y viajé mucho era muy difícil antes no habían las comunicaciones que había no había que irse dos o tres meses me tocó viajar a Europa una vez tres meses otra vez cinco meses otra vez cuatro meses me terminé a Estados Unidos y a veces me iba a cuarenta días a veces me iba a veinte días y bueno me fui a no me acuerdo bien el cuento pero yo iba de vacaciones y a México pasear yo no fui a México y para quien sepa yo no conozco México ¿ah sí? no no fui hasta Las Vegas hasta Las Vegas hasta Los Ángeles no fui ni a Las Vegas fui a Houston no fui a Cabo Cañaveral vivía en Nueva York nomás y que venía de Nueva York me iba o sea pasaba por México pasaba por todos lados pero siempre no 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 llegué hasta Los Ángeles estaba tan cerquita para irnos pero este año tengo que tengo que sí o sí el año de 2001 si tenemos suerte nosotros somos premiados tenemos un premio que quiero recibir que por razones no no hay trabajo pero este tengo que ir hasta México Pantaleón va a Caguirre Gilberto y yo los cantores de Alba este hemos tenido una distinción muy grande de Televisa que nos dio un premio para que recogerlo nomás por la lo que hicimos por la música mexicana ¿qué has ganado y qué has perdido en la vida? no he perdido la juventud pero he ganado la felicidad ¿no? con toda mi familia y con todos los amigos que tengo y tengo que decir que los chicos que están conmigo me han ayudado muchísimo porque sin ellos ya hubiera sido terminado los cantores hubieran terminado los cantores de Alba porque gracias a ellos volvieron a ser los cantores de Alba que no son un 100% pero hay un 85% que creo que la gente lo valora la última estación fue empezado en Brickman en en la provincia de Córdoba en el Festival de Humor y la Canción que tenía una de 5.000 personas y bueno ahí de él me sigo me sigo poniendo más contento y más orgulloso de seguir cantando con los cantores de Alba me contabas recién que bueno siempre fuiste a todos lados pasaste siempre por arriba de México sí pero hay un cariño muy especial con la música mexicana con las canciones mexicanas porque usted ha escuchado cantar bueno yo sí sí es que pasa no conozco mucha gente mexicana que he tratado con la Argentina y acá en Salta y tiene mucho parecido con Salta ajá la forma la 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 vivencia de su pueblo es una en muchas palabras parecida chiquito qué sé yo no changuito pero algo así chavacito dicen ellos todo hitito y todo continuativo claro y la música mexicana a los salteños creo que le llega muchísimo y así le llega al país pero qué sé yo tiene algo algo folclórico de la parte nuestra lo siento yo así y mucha gente me dice que sí y además tu voz daba como para eso sí siempre canté si tengo este año iré a recibir el premio y cantaremos allá para que sepa que alguna vez hubo ganas de cantar canciones mexicanas tú 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 fue solista también. Claro, yo en el año 57 grabé con Guadalos Ríguez, con la orquesta sinfónica, con Lucio Melena, iba grabado con Héctor Varela, me vi con Los Panchos, pero era muy joven y estoy acá y me dediqué a cantar solo un tiempo, después volví a los cantores grandes en el 68 y hasta acá estoy, con todo el cariño. Por ahí, curioseando, vi una foto con Julio Iglesias. Ah, sí, yo recuerdo que estuvimos al torno con Demi Luzón, en el Chateau Carrera, con Julio Iglesias, después fuimos a la taberna, que le doy esa foto y ahí canté con él. Ah, también canté con él. Sí, canté también en La Coruña con Vicente Fernández, hace muchos años, en el 76, cuando salió el rey recién. Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que me han pasado en la vida. Lo conociste a Vilas también, me decías. Claro, tenemos fotos en el Roland Garros del 76 en Francia. Sí. Después fuimos, fuimos alemanes. En Inglaterra tuvimos el premio en Wimbledon, el Festival Mundial de Música Ligera, a la novedad suramericana. Ah, 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 ah. Nos llevó Dorito y Pepe, un dúo que había acá en la Argentina de Guilé, que venía a cantar Cosquín. Entonces, de ahí fuimos a España primero, después fuimos a Londres, y ahí tuvimos, tuvimos la suerte de estar actuando. No sé si hay tiempo de contar con la anécdota. Sí. Estuvimos actuando con los radio restaurantes, nosotros. Ah, sí, 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 recuerdo. Es más, en el diario salió, en una revista salió, que estuvieron con los Rolling Stones. Sí, sí. Bueno, y la anécdota, así terminamos, con una alegría. Estábamos haciendo el currículo de los Cantos del Alba, en una emisora que hacía crónicas folclóricas, y había una chica que me preguntaba todo lo que iba a decir. Entonces, ya cuando se iba yendo, ya me iba a hacer las preguntas, tenía el bloque. Entonces, en ese momento, le digo, yo dije, si te sirve, faltaban diez días que ven a los Rolling Stones, la gente arriba. Esto fue hace poco. Ah, sí. Entonces, cuando yo le dije que habíamos cantado con los Rolling Stones, se fue al productor y le dijo, hay un huevo borracho, le dice que vas a cantar con los Rolling Stones. Yo no anuncio. Nadie quería nada. No, y no quiso presentar, porque ya no iba a pasar vergüenza. ¿Y te gusta la música de los Rolling Stones? Sí, a los Rolling Stones también. No, no, los Rolling Stones. No, no, no. Todo me agrada, todo que sea música. Bien hecha, ¿no? Por supuesto. Claro. Todo que sea música. Exacto. Pienso que los Cantos del Alba han hecho, han logrado más de 600 discos, 600 temas, y más de 200 son éxitos. Muchísimo. Así que creo que me he hecho con mucha vergüenza, y por eso es que estamos y seguimos estando con esta juventud que ahora nos gira a nosotros también. ¿Y tú tenés alguna frustración? No, la frustración es haber perdido a mis viejos, pero así, cosas, bueno, son cosas que pasan en la vida, pero frustración no, porque siempre le he perdido la vida y siempre supe salir adelante. Si tuvieras una Mirilla especial, ¿qué te gustaría ver por ahí? Que mi familia sea feliz, que todos los argentinos estemos bien, y que este 2001 que venga sea lo más especial para todos. Bueno, Tutu Campos, integrante de Los Cantores del Alba, nosotros te vamos a hacer un presente para que nos recuerde. Ah, bueno. Posta Producciones, agradece su participación en La Mirilla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, amigos de La Mirilla, en nombre de Los Cantores del Alba en este momento, está integrado por Pedro Lanzi, Pascal Huanca, Enrique Vilque, quien habla del Tutu Campos. Gracias, Salta, gracias a La Mirilla, gracias a todos los televidentes, que Dios los bendiga, felices fiestas, y será hasta que Dios los disponga y estemos nuevamente junto a todos ustedes. Bueno, Tutu, muchas gracias por habernos recibido en tu casa. No, 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 señor, con todo gusto, y gracias por estar ustedes también. Bueno, gracias a ustedes también. Hasta pronto. DESPÉS 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 HISTÓN EL LAS Y DESPUÉS HISTÉS HISTÉS Estoy llorando de amor, estoy llorando de amor, llora y llora corazón, llora si sientes porque, que no es delito en el hombre, llorar por una mujer, llorar por una mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!